¡Muy buenas! Aquí estamos de nuevo. Consejos de abogado y también para abogadas. Y no es un chiste fácil. Ahora ya el gremio es el de la abogacía. Igual deberíamos, ¿verdad? Y llamar al programa Consejos para la Abogacía. Bueno, este es el chiste fácil. Seguimos en pleno estado de alarma. Seguimos con una prórroga del estado de alarma desde el 14 de marzo. Y estamos en un escenario en el que tenemos un real decreto, ley 16-2020, que indicaba que desde el día 30 de abril los juzgados deberían estar abriendo ya de mañana y tarde. Y no es así. No están abriendo mañana y tarde. Abren por las mañanas y con cuentagotas. ¿Cuándo será la, entre comillas, desescalada de la administración de justicia? Seguro que pronto. No obstante, algunos abogados, como ha sido mi caso, hemos mantenido intensidad profesional ante juzgados y tribunales. Por eso hoy vamos a hablar, y si hasta el final del vídeo se quedan ustedes o vosotros, queridos compañeros y compañeras, de la importancia que tiene de tener una buena maleta y llevar una buena maleta con todos los instrumentos indispensables y necesarios para defender los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Dicho esto, bueno, pues en primer lugar, importantísimo, llevar en la maleta guantes. Pueden ser estos guantes, digamos, un uso de gasolinera. Yo los llevo utilizando desde que reposto en gasolinera, se va ya 25 años, los he utilizado siempre. Ahora se han venido utilizando también cuando se ha entrado en supermercados y también en administración de justicia comisarías. Hay quien dice que es mejor no llevarlos y luego lavarse las manos. Yo creo que lo mejor es lavarse las manos importante, pero indiscutiblemente también es importante que en según qué sitios entremos, como pueda ser una comisaría, como puede ser un centro penitenciario, como pueda ser un recinto en el que hay mucha gente, como es la administración de justicia, sobre todo los edificios nuevos que son absolutamente lamentables porque no hay ventilación, las ventanas no tienen ventilación, como por ejemplo el Palacio Constitucía de Reus, la Ciudad de la Justicia de Barcelona, estos edificios magníficos que hay, que no hay ventilación. No sé quién pudo pensar en que la ventilación no era indispensable en un edificio de estos. Dicen, bueno, es que si está la ventana abierta, igual alguien se tira por ella. Bueno, dejemos ventanas abierta. Si alguien se quiere suicidar, adelante, pero hay otra gran mayoría de ciudadanos, como yo, y muchos otros que no nos queremos suicidar y lo que queremos es que corra el aire, cierta ventilación. Como no hay ventilación, lo aconsejable es entrar con mucha precaución. El guante es importante. Este es un tipo de guante que, bueno, que es adecuado, mejor que bolsas. Hay sitios en los que en la entrada dan bolsas para ponerse las en las manos. No, en las manos van guantes. También tiene otra cosa. Ir en manga corta y con guantes es no tener ni idea de la prevención. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, es evidente. ¿Qué diferencia hay entre aquí y aquí? ¿Quién me lo explica? A mí, si lo sabe. Importante. Bueno, se habla de los antisépticos de manos, los geles hidroalcohólicos para manos, antisépticos para la piel sana. Bueno, pues es bueno llevarlos. ¿Eh? Es bueno llevarlos. Este producto pues tiene un aroma de bebida del restaurante chino, eso que te dan al final después de una comida, ¿eh? De aquellas que son restaurante chino y luego pues te dan aquel licor. Van a tomar licol. Pues este es el licol de manos en este caso. Y aquí tenemos el otro tipo de esterilizador. ¿Merece la pena ponerlos? Sí, si se fijan, pensamos, en los hospitales ya estaban puestos los dispensadores. Siguiente cuestión importante que merece la pena llevar, pues bueno, ¿eh? Un entejador, un limpiatodo, ¿eh? Uno llega a la mesa del juzgado, de la comisaría y aquello está pues que uno no sabe quién ha pasado por ahí. Y evidentemente no va a estar el señor o la señora de limpieza limpiando aquello. Pues llevamos el producto, lo aplicamos tranquilamente y llevamos unas servilletitas y limpiamos el espacio en el cual vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Impecable, ¿eh? Como el don al godón. Pues hay que hacerlo. Merece la pena hacerlo. Y pues bueno, unos cliques grandes, toallitas grandes, se pueden llevar perfectísimamente, son productos baratos, van limpiando, ¿eh? Van higieniciando y vamos dándole una calidad al espacio. Para luego poder, indispensable llevar al juzgado, al juzgado, al ordenador portátil o a la tabla. Todavía recuerdo en el año 2010 un juez, ¿eh? Ahora ya magistrado de sección de audiencia que me decía que no podía llevar portátil a las vistas, me hacía tomar notas a mano. Bueno, el tiempo nos pone a todos en nuestro sitio. Ese hombre de hoy está donde tenga que estar. Pero indiscutiblemente este es el futuro. Llevamos la tabla. No sé si estoy dentro del plano. Sí, estoy dentro del plano esto. Aquí y la tabla conectada. Tenemos que llevar datos porque normalmente no suele haber Wi-Fi, wire fidelity, fidelidad de la red. Si no hay Wi-Fi, pues no puedes entrar al código penal. Merece la pena el código penal, la ley del juiciamiento criminal, las leyes, pensarlas, que siguen en vigor. ¿De acuerdo? Si no hay Wi-Fi, pues hay que llevar datos. Claro, también es importante, ¿verdad? Un cargador. Porque si nos quedamos sin batería, no podemos trabajar. Cargador, hay que llevarlo también. Fundamentalísimo. No es que lo haya dejado para el final. Simplemente es que estaba la maleta en otro punto. Es otro tipo de guante. Otro tipo de guante, pues bueno, de un uso más prolongado. Es aconsejable utilizar al cabo del día muchos pares de guante. Hemos hablado de estos que son, pues para, a lo mejor, el momento de entrar en sede del edificio, hacer la limpieza de la mesa, pero luego seguramente para el desarrollo del punto de la vista estos sean mejores. ¿De acuerdo? Y nosotros autogestionamos nuestras propias manos. Manos, y vuelvo a repetir, antebrazos, el que se anime ir en manga corta. Es una horterada ser abogado e ir en manga corta. Pero es admisible. Estamos ya en el 2020 y todo se admisible. Pero lo que... Dejemos al margen connotaciones de más o menos hortera. Puede haber quien piense que yo de corbata y pañuelo también soy hago una hortera. Es posible. ¿Vale? Soy un macarra, soy una hortera, voy a toda leche por la carretera. Pero esa es una creación magnífica. Lo que no podemos es jugar con nuestra salud y con la salud de los demás. A dos metros. Bueno, hay quien tiene más intensidad a la hora de mandar salido o tal. Entonces yo creo que no hay que jugar con las distancias. Mascarilla. Mascarilla. Puesta. Desde que entramos al edificio. Y hablamos con todo. Nos protegemos y protegemos. ¿Por qué? Bueno, es una cuestión básica. Esos edificios que están hermeticamente cerrados. El virus está allí bailando una jota o una sardana o cualquier baile regional o no regional. Está ahí dentro. Y el virus sigue. El virus lo podemos combatir. Pero va a seguir ahí. Entonces, claro, si lo seguimos alimentando con nuestros cuerpecitos, para arriba y para abajo con saliva y demás. Pero lo mejor es protegernos. Ahora, ¿quién dirá? Yo es que llevo gafas y se me... no sé, se me empañan en castellano, que te van a embafar. El baf. Bueno, pues esto es muy fácil. Es ponerse la mascarilla hasta aquí arriba y las gafas encima. Entonces, ya la respiración ahí se queda. El otro día esto me lo explicó el juez de un ente de género de Dranoyers, que me parece un hombre muy sensato, muy cabal, que aconsejaba no quitarse la mascarilla en ningún tipo de actuación. Su sala de listas tampoco tiene ningún tipo de ventilación. Y al final, pues, es así. La gafa se puede empañar o se quita. Lo que no puede ser es la mascarilla ponerlo hasta aquí. Gracias. Nos vemos muy pronto.